Música Ay papá, ¿cuántos días pasan para el viaje? Música Cinco días Música ¡Faltan cuatro días! Música Faltan tres días ¡Diez! Amor, ¿cuántos días faltan para Los Cabos? Dos ¿Cuántos días faltan para Los Cabos? Es miércoles Es miércoles ¿Por qué no? Ya nos vamos Todavía no, pero... ¿Eh? Todavía no, ya que termina en clase nos vamos ¿Qué? Ah, sí, ya terminaste clase, ¿no? Sí Ya, sí Pero pegando nuestra maleta Música ¿Tú no llevas flotadores? Pues... Yo también Sí, ya sé Música Música Vámonos con las maletas Música Ahí está Vista patrona Música Me gusta el calor Música ¿De dónde salen los tucanes? ¡De el de Juana! Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sentado El tucan azul Ya, el tucan azul Ya estamos en el aeropuerto A ver si me escuchan Oye, a ver ¿Qué? Vamos a hacer una entrada de superhéroes ¡No! ¿Por qué? Porque ya... Es bien divertido, Charini Vamos a hacer una entrada de superhéroes ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! Y a Jessica Gracias por las camisetas Música Patrocínalos, por favor Este es el escenario perfecto Para hacer la entrada de superhéroes ¡No! Lo que ellas no saben Es que ya la hicimos ¿Qué? Jaja Sin que se dieran cuenta ¿Qué? ¿Qué? Música 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 Ceci casi casi tiene un orgasmo Música 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 La noche con 50 minutos, gracias por volar como nadie, pero placer verle de nuevo. Ya llegamos al aeropuerto, no habíamos considerado la distancia, pensamos que iba a ser fácil agarrar un nube, a esta hora van a ser las 11, son como 10 y media, así es, van a ser las 11, entonces no hay nubes, entonces ya de aquí vamos a tener que dar un gasto medio, para poder gastar. Por allá se ve que ya están los shows ahorita, son las 11 de la noche, ya hay algunos espectáculos, hoy ya no alcanzamos mañana. Más importante de todo aquí, Río Santa Fe, hay una persona muy importante aquí, la patrona. Patrona ahí, haciendo las negociaciones. Una de las albercas, aquí hay un montón de albercas. Y nos vamos a ir al party ahorita. No, pero no dices que tienes calor. Mamá se está muriendo de frío. El cuarto del año de Porfirio Díaz. Tenemos un frigobar, en el frigobar tenemos cosas que podemos agarrar. Ahora me toca decir que hay en este cuarto. Un closet, un bolche de canchos, una caja fuerte, una plancheadora, la tele Lady Gaga, porque es LG. Un espejote, más dos camas, una mesa, una vista para la noche, una buena vista bloqueada por una condenada pared. Switches para el aire, si es que tienes calor. Y un baño por... Sí, es un baño. Tenemos un espejote con manchas de sol. Y su tina esta es nocturna. Y esto es todo. Bueno, vamos a dar un pequeño rol nocturno. Nunca habíamos dado un rol nocturno con los morros. Sándwich de salmón, de atún. Vamos a probar esto. Ya salimos ahí. Mucho escándalo aquí adentro. Un poquito de tranquilidad porque mucho ruido. Mucho escándalo. Pues... Mucho escándalo. Mucho escándalo. Pues vamos a ver, Liz. Ya estamos locos. No estamos locos. Buscamos... Descanso. Contemplación. Pero ya me... Yo me quiero... ¿Qué tal tu... Oh, doctor, sermonista? Por lo menos quita el hambre, ¿no? El primer sándwich que me comí estaba rico. Tenía tocino. Tengo ganas de meterme en la alberca. Yo también. ¿Y qué horas son? 11.55. ¿Quieren ir a caminar para conocer la otra alberca? Mm-hmm. Gracias. Acá la playa... Acá me papaya... De la naturaleza... De la naturaleza... De la naturaleza... De la naturaleza... Y empezamos el día. ¿Lista para la alberca? ¡Sí! En los toboganes subimos, Charimi se llenó de miedo al ver la altura y al ver los toboganes. Charimi estaba llorando, nos fuimos al de niños. Y ahorita nos intentó subirse y ya no se quiere bajar. ¡El señor Charimi! ¿No es a mí? No. Ah, yo pensé que era a mí. No. 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 No.